Así continuamos con más informaciones y ahora conozcamos la historia de Luis Butón, un hombre pobre que llegó a ser millonario a través de la confección de bolsos y carteras. Veamos. Ya, de Luis Butón. Recordamos que este programa se transmite de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana por la pantalla de Plus, canal 46 de Cable Onda. Objetivo y parcial, no estamos con el gobierno ni con la oposición. Estamos con los que están haciendo un mejor Panamá. Y nuestros presentadores a continuación realizarán la siguiente entrevista. Le damos el mando a Dionisio Ibarra. Buenos días, Dionisio. A continuación, la entrevista del Ministerio de Educación. Gracias, Norio. Muchísimas gracias. Y como lo teníamos organizado antes de ir a las pausas comerciales, tenemos en la mañana del día de hoy como invitado especial al profesor Enrique Gardel, que en este caso es miembro del Ministerio de Educación y nos viene a hablar un poco de cómo está la situación actualmente en el Ministerio de Educación y en las comarcas. Buenos días, profesor. Bienvenido a su programa, Periodista del Pueblo. Sí, muy buenos días. Aquí estamos desde la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Bueno, nosotros hemos estado ya culminando la entrega de los cuadernillos contextualizados en lengua materna, en Dulegaya y en Novere. Ya prácticamente ya se completó. Son 100%. Acuérdense que las áreas comarcales no tienen mucha cobertura en Internet, en otros medios. Así que la única manera es que los niños reciban su cuadernillo de trabajo y eso es lo que hemos hecho. Así que ya prácticamente hemos cubierto el 100% de cuadernillos. Ahora viene la parte más importante, que seguramente ustedes me van a preguntar, es el seguimiento al uso de esos cuadernillos. Porque en muchas áreas de nuestras comarcas no está el docente. Mientras el Ministerio de Salud no ordene el traslado de los docentes, las claves seguirán a distancia. Así está la situación ahora mismo en la educación en las áreas comarcales. Profesor, ¿actualmente se está entregando el primer cuadernillo o ya este es el segundo cuadernillo que se le está entregando a los estudiantes de las comarcas? Ya habíamos entregado los cuadernillos en español. Normal que se entrega a nivel del país. Nos faltaban los contextualizados en la lengua materna, que es lo que estamos ahora entregando. Con eso estamos cubriendo ya todo el porcentaje de entrega de esos cuadernillos. Y ahora la parte de la premedia y media, que también estamos ya terminando. Pero la parte primaria sí ya, el 100% ya hemos concluido. Profesor, ¿cuál es la meta a concluir con relación a la entrega de los cuadernillos y la nota que se espera poder lograr alcanzar de estudiantes positivos en este periodo escolar 2020? Sí. La posición de la señora ministra de Educación es que en nuestras áreas comarcales, aun cuando tenga las dificultades propias de un lugar de difícil acceso y más otras debilidades que le mencioné, es que los niños de esta área también tengan el mismo derecho de recibir una educación. Por eso es que en esos cuadernillos que estamos entregando, los directores regionales, los supervisores del área y los directores de las escuelas son los responsables para darle seguimiento, de modo que los niños hagan su trabajo. Por eso es que también es importante que los cuadernillos de inicial, de primero y segundo grado, también sean contextualizados en su lengua materna, de modo que también los padres de familia también sean su guía. Así que eso es lo que estamos esperando, que al final del periodo escolar también los niños hayan trabajado y que, sobre todo, la evaluación va a ser formativa, que reciban esta evaluación. Eso es lo que estamos procurando. Y ya les digo, yo me siento bien ahora que ya los cuadernillos ya están en manos de los estudiantes. Profesor, ¿ha habido desertación escolar en las comarcas? ¿Alguien estudiante desertado de sus estudios? Sí, nosotros hemos procurado hacer el contacto con cada estudiante. La ventaja en las áreas comarcales es que como ellos viven, por ejemplo, en la comarca Cunayala son islas, ¿no? O sea que prácticamente los estudiantes se mantienen ahí. Mientras que en las comarcas Nové-Buglé y la comarca Huargandi, Magungandi y la Emberá también tienen su territorio definido. O sea que prácticamente nosotros hemos mantenido a los estudiantes ahí. Es todo lo contrario de lo que usted me está diciendo. Muchos padres de familia que viven en la ciudad, que al perder el trabajo se han trasladado a las comarcas. Y entonces tenemos aumento en la matrícula en las comarcas por la situación que se está presentando. Profesor, yo sé que lo que le voy a preguntar no es su tema. Sabemos que usted viene a acompañarnos y hablar un poco de la educación. Pero en la mañana del día de hoy he leído una resolución que han firmado las autoridades de los GUNAS con relación a evitar las mascarillas en las comarcas. ¿Cómo es su opinión con relación a este tema? ¿Y qué piensa usted sobre eso? Sí, es importante esa pregunta para nosotros, ¿no? Casualmente hemos estado viendo esto y vengo de la comarca Cunahíla el sábado. El sábado estuve en la comunidad que se llama Cartí Suirú. Por supuesto, hablando de la bioseguridad, la clase a distancia y viendo cómo está la escuela, el agua potable, el uso del alcoholado, de todo. Entonces, al respecto, quiero decirles lo siguiente. Mira, nosotros con todo el respeto que nos merecen nuestras autoridades comarcales, porque en la comarca Cunahíla específicamente hay dos congresos. Un congreso de la cultura, de la cual estamos hablando, y otro congreso CUNA, que es la parte más administrativa. Bien, la que sacó las resoluciones de la cultura. Con el respeto que se nos merece, y así lo están haciendo ver la mayoría de las comunidades, porque son 49 comunidades, así lo están haciendo ver, y otras organizaciones que en realidad nuestras autoridades comprendemos que lo hacen también por respeto a la cultura, pero esa no es la manera, porque la pandemia es una situación mundial. No solamente afecta a Panamá, sino a nivel mundial, y que por tanto se requiere nuestra, la seguridad. Y en ese sentido, nosotros siempre vamos a hablar de la seguridad de nuestros estudiantes y de los docentes. Y como lo han manifestado, como les repito, muchas organizaciones y comunidades, vamos a seguir promoviendo el uso de la mascarilla, el uso del gel alcoholado y el lavado de manos, ¿verdad? Así que nosotros también, por respeto a nuestras autoridades, yo sé que vamos a conversar con ellos, yo sé que ellos también van a comprender, porque primero está la salud, la salud de los comuneros, de nuestros niños y niñas de la juventud, y sobre todo los más vulnerables, los adultos mayores. Así que en ese sentido, yo creo que nosotros no compartimos esta resolución que sacaron del Congreso de la Cultura, pero sin embargo es bueno también explicarle a nuestras autoridades que hay otra forma, que la salud es primero ante todo. Profesor, en este caso, haciendo un poco de alusión a lo que usted nos señala, muchas personas que han perdido su empleo y se han transportado, se han trasladado hacia las islas, hasta las comarcas, la población ha incrementado. Mi pregunta va, es, actualmente a esta resolución que actualmente ha sacado el Congreso, ¿qué tipo de opciones existen para poder refutar este tipo de resoluciones o de decretos? ¿Cómo se maneja este tipo de situaciones? ¿Se puede presentar una reconsideración, una apelación? ¿Qué es lo que se puede hacer para que las autoridades cambien este tipo de pensar? Sí, mira, como le dije, hay dos congresos generales. Hay un congreso de la cultura, que es donde se acaba de reunirse, que más que nada es la parte espiritual, ¿verdad? Donde se llama pava y anana, es más que nada oración, es lo que es la parte cultural, respetando todo lo que es la parte nuestra, de la medicina tradicional, todo esto es lo que se da en ese congreso de la cultura. Hay otro congreso que es administrativo, que también se reúne, donde van los delegados y autoridades también para ver problemas sociales, económicos y políticos que hay en la comarca. Igualmente, también se invita a las autoridades nacionales, inclusive han ido diputados, ministros, también se le da cortesía. Así como que perdimos contacto. Lo último es que este congreso, sí, este congreso haga la reconsideración y a la cultura, porque ahí están representadas también todas las comunidades. Y entonces este congreso puede hacer, comenzando con el otro congreso, que se haga esa reconsideración para que, sobre todo por la seguridad de nuestras comunidades y los habitantes. Muchas gracias, profesor, por habernos acompañado en la mañana del día de hoy. Creo que para nosotros ha sido muy importante poder conocer cómo es que se maneja este tipo de situaciones de parte del periodista del pueblo y el grupo que aquí usted ve. Le agradecemos habernos acompañado. Muchísimas gracias, profesor. Honorio. Así vamos a continuar con más en estos momentos. Le corresponde a Isaac McLean y Angie Ávila a realizar la siguiente entrevista. Nos acompaña Joel Quisado. Él es del Club Panamá Mascotas para hablar de un tema importante, innovación en tiempo de pandemia. Después de pandemia, Angie siempre le va a buscar la quinta pata al gato y no al perro para eso. Y de igual forma, Isaac McLean, adelante, compañero, con la siguiente entrevista. ¿Qué tal, Honorio? Así es. Como tú lo dijeras, pues nos acompaña Joel Quisado del Club Panamá para mascotas, creo que es. Si no me equivoco, ¿qué tal, Joel? Bienvenido al periodista del pueblo. Joel, buenos días. No tiene audio. No tiene audio. Joel, ¿nos escuchas? Vamos a ver si Joel nos escucha. Ahora trata de... Ahora sí. Ahora sí, Joel. Sí, correcto. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Joel. ¿De qué trata? ¿Qué es el Club Panamascotas? Bueno, Club Panamascotas es una red social para mascotas. Es cuestión de que existen ya redes sociales, pero quisimos lanzar este proyecto para que sea exclusivamente para mascotas, ya que lo que buscamos es una mayor interacción dentro de este tipo de nicho del mercado, que son las mascotas. Tienen un gran potencial en el mercado y tienen muchas bondades que tratamos de ofrecer a través de esta red social para mascotas. ¿Qué ofrecen dentro de las redes sociales? ¿A qué se dedica específicamente? O sea, yo entro a la red social, busco Club Panamascotas, ¿qué me voy a encontrar allí? ¿Qué puedo encontrar para mi mascota? Un punto diferenciador dentro del club es que aparte de ser una red social, lo que buscamos es dar ciertos incentivos a los que son dueños de las mascotas, como por ejemplo, cada interacción que los usuarios hacen dentro de esta red social, un like, un comentario, o subir una foto, subir un video. El sistema va dando puntos o recompensas a los usuarios por hacer estas acciones. Y esos puntos se van a convertir en una billetera digital que los usuarios van a poder redimir por premios, por productos o servicios, en una tienda en línea que vamos a estar también teniendo para ofrecerle a los usuarios. Ese es un punto diferenciador que aparte de entretenerse e interactuar, también los usuarios van a poder ganar premios dentro de esta red social. Angie, ¿alguna pregunta? Sí, Joel. Estaba viendo la página de ustedes en Instagram, pero lo que ustedes estaban ofreciendo es un app, porque no estábamos entendiendo bien cuál es el servicio que ustedes ofrecen. ¿Es un app? ¿Es una página web? ¿Qué es lo que ustedes estaban ofreciendo? Correcto. La página web es clubparamascotas.com. Por el momento es una página web que se puede ver tanto desde celulares como desde computadoras. Cuando ingresen a esa página les va a decir si son ya miembros pueden ingresar automáticamente o si no son miembros todavía va a haber un botón que dice unirse al club y allí entonces llena, crea un perfil y puede comenzar a interactuar y subir la fotografía de su mascota porque es lo que buscamos. Que toda la información que va a estar dentro de la red social es del perfil de la mascota. ¿Y esto tiene un costo? No, esto es completamente gratis. Cuando hablamos del club es porque estamos tratando de traer beneficios, pero esto es completamente abierto. Cualquier persona puede crearle un perfil a su mascota. ¿Cualquier tipo de animal puede estar dentro del club? Ya sea una culebra. Culejo, hámster, culebra, pescado, caballo, puerco, cualquier tipo de mascota que se considere una mascota. Claro está, siempre y cuando no infringan leyes de que no sean mascotas domésticas. Es lo que tratamos de que principalmente sean mascotas domésticas. Sí, porque yo tengo un vecino que tiene bastante pollo, así que no sé si él también se cree. Si lo considera domésticos y no se los va a comer, entonces sí. Estaba viendo ahorita aquí en el Instagram de ustedes, definitivamente parece que hay varios concursos. Veo que la ganadora del Giveaway, Gatish, y un ganador también de Giveaway. O sea, ¿qué periodicidad hacen ustedes estos concursos y cuál es la manera en la que pueden participar? Porque a diferencia de otras redes sociales, no veo, Ponte, que haya la foto de la mascota y a través del AI. Parece que no es esa la metodología. ¿Cuál es la metodología para estos concursos que desarrollan ustedes? Bueno, esos concursos eran previos antes de lanzar la red social. Ya la red social tiene como unos 10 días de haberse lanzado. Pero lo que buscamos es casualmente eso, que la interacción dentro de la red social premie a los usuarios, dándole ciertos beneficios, porque las mascotas siempre necesitan comer, necesitan bañarse, necesitan un cuidado. Y estamos buscando esas alianzas con marcas, con empresas, con emprendedores que se unan al club y puedan ofrecer sus productos y servicios dentro de la plataforma. Y en este caso los usuarios puedan recibir esos beneficios y concursos también que vamos a estar organizando a lo largo de todo el tiempo que estemos ofreciendo el servicio. Joel, ¿tienen un concurso ahora para Halloween? Tengo entendido que ustedes van a tener un concurso de disfraces para mascotas. También va a haber premios. ¿Tú estamos un poquito detalles de lo que ustedes van a hacer? Ahorita tenemos un concurso en efecto dentro de la red social para todos los que son miembros registrados. Simplemente suben una fotografía de su mascota con un hashtag y quedan participando inmediatamente. Para este viernes vamos a estar seleccionando tres ganadores y a estos ganadores se les va a hacer una sesión fotográfica profesional a su mascota con el disfraz para que lo puedan compartir ya este sábado que es el 31, que comúnmente se celebra el Halloween. Así es, mil gracias. Es un lugar complicado poder disfrazar a mis pececitos, así que ¿cómo puedo participar, Norio? La pecera. Bien, Joel. Gracias por habernos acompañado en esta interesante entrevista. Muy amena hora de la mañana con el periodista del pueblo. Gracias, Joel. Usted puede abandonar la plataforma. Nosotros vamos a hablar de la medida tomada por la comarca CUNA, donde hablan de no utilización de lo que se llama mascarilla específicamente, regulaciones ya por el Ministerio de Salud y del Gobierno Nacional. Según tengo entendido, en esta medida la toma el Congreso Cultural de la comarca CUNA, pero ellos solicitan, y por escrito dice, que cualquiera persona que vaya a la comarca, sea maestro, profesor, doctor, el que sea, no podrá utilizar la mascarilla. Imagínense, ustedes, Dionisio, dice que, y aclaran también, que alguna persona que trabaja en el Gobierno Nacional que vaya a la comarca no podrá utilizar la mascarilla, porque violenta ante las regulaciones de la comarca. Imagínense, compañeros, punto de vista ante este tema. Bueno, y eso es lo que casualmente hace un momento le preguntaba yo al profesor Enrique con relación a lo que ha sacado el Congreso CUNA, con relación a esta resolución que, para ser sincero, es como que un poco contradictoria a las recomendaciones del Ministerio de Salud. Hablamos de no mantener el cuidado cuando la comarca CUNAYAL ha sido una de las que ha estado en la punta del iceberg, arrojando muchos contagiados del COVID. Y ahora con esta resolución nos deja pensar de que no están tomando las consideraciones necesarias para poder cuidar a todos los pobladores de estas comarcas. Como le pregunté al profesor, ¿qué tipo de medidas se pueden tomar para poder mantener un retroactivo, que se haga un retroactivo de esta resolución para poder que no ceden este tipo de medidas? Y bueno, él dice que la otra comarca o el otro grupo que conforma el otro gremio por parte de las comarcas tomará consideraciones con esto a ver si se anula esta resolución. Pero esperemos de que así sea y que se pueda mantener la seguridad colectiva de todos los moradores de todas las comarcas. Exacto. Así es Dionisio, pues bastante preocupante un poco. Sabemos que en el caso de las comarcas, pues sus congresos son quienes dirigen las normas que se desarrollan dentro de la comunidad. Pero realmente creemos que en este caso, pues definitivamente una medida como esta no puede ser tomada necesariamente en contra de lo que establecen las normas generales en cuanto al tema de salud de nuestro país. Recordemos también que en el caso de las comarcas, pues efectivamente, como tú lo dijeras, ha habido una cantidad de casos considerable y no puede ser que se estén tomando medidas a la ligera de una u otra manera. Esperemos que el otro congreso, porque el congreso general, es quien debe efectivamente en este caso, pues como tú decías, hacer un retroceso en cuanto a esta medida y no ejecutarla. Porque imaginemos que efectivamente se lleva a cabo esta medida y empiezan las personas a visitar las comarcas, no utilizan las mascarillas, puede efectivamente darse un incremento de casos, un poco de contagios que puede convertirse en la comarca, sabiendo pues que es un tema, un lugar bastante turístico y muy frecuentado por tanto nacionales como extranjeros. Entonces, este tipo de medidas realmente, creo que del congreso cultural como tal, debe hacer una reflexión y recapacitarla realmente. Angie. Sí, miren, yo estaba verificando un poquito las redes sociales para ver qué estaban diciendo con respecto a esto, porque amanecimos con esta noticia, ya vi que gremios de profesores se han pronunciado, lo vemos en las redes sociales, con respecto a esto y hay otro grupo que dice que por qué hay que usar mascarilla en lugares abiertos. Más allá de que si se debe utilizar en lugares abiertos o cerrados, estamos frente a una pandemia. El lugar donde ellos viven, si bien es cierto, es un lugar rural, es un lugar de playa, mucha brisa, mucho de todo, pero no es lo mismo que tú vayas a una playa, te pongas la mascarilla y después te la quitas para bañarte, a que tú vivas en la playa. Tus círculos familiares sean 10, 15 personas viviendo en una casa. Entonces, donde se enferma uno de coronavirus, caen todos los demás. Adultos mayores que viven en esas casas y muchos, lastimosamente, en pobreza extrema, porque para nadie es un secreto que los niveles de pobreza extrema en este país se encuentran en las comarcas de nuestro país porque son los que menos tienen acceso a desarrollo, acceso a vivienda, acceso a comida, acceso a muchísimas cosas que la verdad hacen que la salud se vea afectada. Entonces, yo pienso que hay muchas personas creyendo el tipo de cosas que yo le llamo, eso sí, le llamo teoría de la conspiración, de que la mascarilla no ayuda en nada, que la pandemia es un invento y que el coronavirus no existe, de que están desinformando a la población. Y no es el momento de jugar con eso, no es el momento y mucho menos ahora que estamos en una época de lluvia en la cual las personas son mucho más susceptibles a enfermarse. Yo espero de todo corazón de que basta ya de que aquí haya dos, tres Panamás, de que en esas comarcas elijan el futuro de todas las personas cuando en este país hay un presidente de la república. No es la primera vez de que grupos en las comarcas deciden o se hacen la vista gorda de problemas en general. Lo vimos a principio de año con la secta allá en Nueve Guglés que agarraron y mataron a unas personas. ¿Hasta cuándo? Sí, hay que cuidar el régimen indígena, la cultura indígena, todo eso, pero la justicia en este país tiene que ser una. La reglamentación, las leyes y la normativa tiene que ser una en todo el territorio panameño y si el Ministerio de Salud por parte de un decreto ejecutivo dice que todos en la República de Panamá tienen que usar mascarillas, todos lo tienen que utilizar. Basta ya de que aquí unos digan para nosotros está la ley y tenemos que cuidarnos y para entonces los demás de los panameños, los latinos como nos dicen, ellos que hagan lo que les da la gana. Basta ya de esto, basta de no cuidar a las personas que están en la comarca, basta de que aquí el presidente por no echarse a los enemigos dicen que ellos hagan lo que les da la gana y tirando la suerte a los panameños de que están allá porque sí, ellos también son panameños y no merecen que por culpa de una decisión ignorante y me van, en verdad ni me perdonen porque no me importa, es una decisión ignorante, está poniendo en riesgo la vida de muchas personas en la comarca. Así es Angie, interesante lo que mencionas y a nosotros es también preocupante de que autoridades como en este caso la diputada Petita Yarsa todavía no se haya manifestado según a este comunicado, a este decreto que ha emitido. Dionisio, entonces cuando nosotros decimos que no le importa a la gente de la comarca dicen que estamos locos pero es que no les importa, ellos están acá con su 4x4 en su oficina refrigerada con su mascarilla y no les importa, se están tomando sus medicinas para no contagiarse al coronavirus, su vitamina y sus cosas pero allá que su pueblo que se joda, allá que se mueran del coronavirus, eso no es justo, eso no es justo y nosotros tenemos que ser una voz de ellos también y que se les cuide y que tengan acceso a la salud a la salud preventiva para que no puedan ser víctimas fatales del coronavirus. Así es, hemos llegado al final del programa el día de hoy así que solamente nos queda despedirnos de mi parte y decirles gracias a todos los televidentes y Radio Escucha que en la mañana del día de hoy nos han sintonizado teniendo en consideración todos los temas que hemos tocado y entre parte el tema bastante preocupante que ha sido el final de este programa lo que está pasando en las comarcas con las resoluciones que han emitido para el no uso de la mascarilla así que por mi parte será hasta mañana con un episodio más del periodista del pueblo Honorio compañeros despídanse Así es por mi parte gracias por habernos acompañado oiga y me encantaron las palabras de Angie que habla de lo que acontece en la comarca sectas han acabado con la vida de personas y simplemente pareciera que vivimos en varios Panamá un Panamá de gente pobre un Panamá indígena un Panamá y al final realmente creo que se debe cumplir con las regulaciones que dicta el Ministerio de Salud no lo digo por voz propia es necesario la utilización de la mascarilla es necesario el cuidado es necesario que usted se proteja y proteja lo suyo yo directamente me opondía a medidas como esta decir que no es necesario la mascarilla cuando al final son personas inocentes las que van a morir porque simplemente el de arriba no le va a interesar gracias por habernos acompañado le pido hacer ustedes compañeros porque acá ya me cortaron el cuello será el día de mañana así es pues le agradecemos a todos nos vemos a las 5 de la tarde y es el día de mañana chao chao chicos chao Angie